En el programa de inmediato tenemos muchísima información. La Alianza Francesa de Cuenca, el Ministerio de Turismo, Zona 6 y la Universidad Técnica Particular de Loja inauguraron esta semana la Ruta de los Murales, Arte Urbano Cuenca, que se convierte en otro atractivo de la Atenas del Ecuador, semillero de diversas propuestas culturales y artísticas. Los invitamos a conocer una de las obras y su ubicación. Intervenciones artísticas muy coloridas fueron plasmadas en diversos espacios públicos de Cuenca, convirtiendo paredes en lienzos y a la ciudad en una gran galería de arte para que el visitante pueda descubrir la cultura viva y sus interesantes propuestas. Es así que nace la Ruta de los Murales Arte Urbano Cuenca, dividida en cuatro secciones ubicadas en la calle Paseo 3 de Noviembre, donde encontramos a la Bruja Cubana, a la Dinámica Fluvial y Morales de Fay. En la avenida Huayna Capac, en cambio, podrán visitar el fragmento de facial masculino y fragmento de facial femenino, y a los Morales de Escor. En la calle Larga, se ubican obras a gran escala que representan a la Catedral Nueva y a la Chula Cuencana. Y finalmente, la calle Rafael María Arízaga acoge a Caras del Barrio, María la Guagua, al señor Ángel Quinde, a Fernando Galán, Rigoberto Cordero y León y al Pacharaco. En el marco de la presentación de la ruta, se inauguró un nuevo mural que engalana la ciudad, ubicado en la avenida 12 de Abril y Solano, elaborado por Martín Arevalo, conocido como Martín Esquilis. Se trata de un chamán que está preparando un brebaje de unión, de felicidad, de amor, para que, no sé, capaz, todos los ciudadanos nos podamos tomar y así podamos vivir más en comunión con nosotros mismos y con el resto. Esta obra visibiliza el trabajo, inspiración y arte que posee su creador. Tenemos la oportunidad ahora con la Alianza Francesa y el municipio de realizar un mega mural, un segundo mega mural en la ciudad, ya que el anterior fue del mercado 10 de agosto. Entonces, estamos muy contentos, motivados de poder desarrollar este tipo de actividades culturales aquí en la ciudad. El mensaje que nos queda es que el graffiti es arte, no vandalismo.